Muy bien, estamos de regreso con información del mundo de los deportes en las noticias TDP y hoy nos acompaña Gilberto Berreyesa, quien es director del deporte en la UAS. Gilberto, muy buenos días, bienvenido a las noticias TDP. Hablar del Maratón Internacional de Culiacán, ya el próximo domingo, este 22 de enero, se realiza el Maratón Internacional de Culiacán y la UAS tiene las puertas abiertas y dice vamos a apoyar con todo. Muy buenos días, Ernesto, claro que sí, yo creo que es una encomienda de nuestro rector, nos da la indicación de atender este apoyo que da nuestro rector, el doctor Jesús Maveña Molina, hacia este gran evento, lo que es el Maratón de la Ciudad de Culiacán y pues la UAS no puede ser la excepción de no participar, siempre hemos participado y en este caso, pues de igual manera vamos a participar con todo. Ahí es hablar de algunas facultades que la universidad está proporcionando con personal, lo podemos decir, pero capacitado, hablando de algunos alumnos, ¿en qué áreas estará participando la universidad? Así es, la UAS viene con todo, es la encomienda que nos da la indicación nuestro rector y pues las unidades académicas que van a estar participando son varias, en donde sobre todo la promoción de la salud, de anticipar un riesgo que se presente, la escuela de medicina está al frente con lo que es el área de prevención en cuanto a atender las necesidades que se presentan junto con la escuela de enfermería, donde va a estar apoyando para cualquier situación que se presente a la llegada o durante el recorrido, a la par está lo que es la recuperación, tenemos la facultad de fisioterapia que también está dentro de la escuela de medicina y que van a estar aportando gran cantidad de alumnado que tiene esa capacidad de resolver un problema de esta magnitud y aunado a ello, incluyéndose a todo esto, no puede faltar la facultad de educación física y deporte, donde va a estar apoyando en la cuestión de lo que es hidratación, lo que es jueceo y pues de igual manera va a estar lo que es apoyando con rehabilitación o recuperación después del recorrido que realizan estos grandes corredores, grandes deportistas en el área del atletismo. Aquí cabe mencionar que también está comunicación social, donde está informando de todo lo inherente a lo que corresponde al trabajo que estamos haciendo de difusión dentro de la misma institución. De igual manera está la escuela de química con un stand de hidratación con cultura, donde va a haber un ambiente ahí muy especial que cada año se realiza. ¿Por qué? Porque es mucho desgaste correr una distancia tan larga y que en este caso los corredores es la etapa donde prácticamente decimos van fundidos, van reventados y pues aquí este plus que se le da por parte de la universidad, donde nuestro rector, el doctor Jesús Doña Molina, nos hace la indicación de atender toda la logística por parte de los organizadores e incluirnos en esta dinámica. Hay que destacar que el Maratón Internacional de Culiacán en dos ocasiones, en dos años no se había podido realizar por el tema de la pandemia. Gilberto, sabemos que no es fácil prepararse para un maratón y tú lo sabes, ¿no? O sea, tú te fuiste más allá de un maratón en su momento cuando eras deportista. Bueno, pues buscar que la gente también apoye este tipo de eventos para que los deportistas se sientan con ese ánimo, ¿no? Claro que sí, yo creo que es fundamental, lo viví en carne propia, el ser un corredor, el ser un triatleta, correr distancias largas. Yo creo que ese plus que te da la sociedad, la familia, la gente, este es un maratón para que la gente vaya y visite y que apoya a los corredores, que les dé ese ánimo de aliento. Un corredor cuando va corriendo y se siente ya en una etapa, vamos a decirlo, donde ya no puede continuar, el aliento, el apoyo que le da la sociedad, la comunidad, un niño, un adulto, un joven, pues es muy grande y él vuelve a sacar ese respiro y sale adelante con su dinámica de trabajo que trae. En cuanto a terminar, el objetivo de correr la distancia, que vaya a correr 5 kilómetros, 21, 42, yo creo que es parte fundamental. Y este maratón, pues la indicación de nuestro rector es convocar a que todas las familias se unan a este gran, gran evento y que puedan ver con lo que contamos, sobre todo aquí en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, y que demos esa cara, vamos a decir, deportivo familiar para la comunidad. Entonces, la UAS, como siempre lo ha dicho nuestro rector, está apoyando no nomás la parte educativa, que siempre lo ha estado trabajando, sino que también en la parte cultural deportiva. Y en este caso, pues nos toca atender el maratón de la ciudad de Culiacán. Estamos listos para atender esta gran, gran proeza. Fin de semana deportivo totalmente. El domingo es el Maratón Internacional de Culiacán. En Los Mochis inicia la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Que ya me dijiste fuera del aire que vas con Guasave. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Vamos a la pausa y regresamos con más información en las noticias TVP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!